Isabel Bonich, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier, un placer estar con todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, usted ha calificado de atropello este intento de colocar asignaturas troncales en valenciano. Cuéntenos por qué. Bueno, pues es un atropello porque el gobierno del señor Puig, y no me vale esto de decir que esto es una cuestión de marsá, que es de compromiso de los nacionalistas, esto es una hoja de ruta y un proyecto de transformación social y de utilización de la lengua para hacer país, para hacer país, como ya decían los nacionalistas catalanes y se lleva en la comunidad, pues acumula 40 sentencias condenatorias al gobierno del señor Puig estableciendo que su política lingüística vulnera la constitución, las leyes educativas, el estatuto de autonomía de la comunidad y el derecho en definitiva de los padres a elegir la lengua en la que tienen que educar a sus hijos. Y dijimos que es un atropello porque sin consultarlo con nadie, mintiendo, porque el conseller, desde la Consellería de Educación, se dijo a los padres, sobre todo en las zonas castellanoparlantes, hay aproximadamente 134 municipios en la comunidad valenciana, que son zonas y comarcas castellanoparlantes, donde está la posibilidad de estudiar en castellano y en valenciano. Pues se les dijo que ni en el curso pasado, ni en este curso, ni en el que viene, se iba a aplicar su proyecto lingüístico, la ley lingüística valenciana, que intentamos recurrir, pero que el gobierno de Sánchez anuló todo lo que había hecho, el gobierno de Rajoy, pues va a extender al menos el 25% de las asignaturas troncales, ya no en primaria o en infantil, sino ya en secundaria, bachillerato y en formación profesional, y especialmente en zonas castellanoparlantes, donde los niños, los alumnos han sido escolarizados en castellano y que ahora al pasar a bachillerato secundario o formación profesional, verán cómo asignaturas tan importantes, como pueden ser matemáticas, como pueden ser ciencias naturales o ciencias sociales, las van a dar en valenciano, cuando no hay ni profesorado preparado para dar esas clases allí, ni los alumnos están habituados porque es una zona castellanoparlante. Estos son alumnos que luego se tienen que examinar en las pruebas de acceso a la universidad y que obviamente están en desventaja. Y esto se ha hecho en una situación de pandemia, sin contar, porque no se pueden reunir los padres, las asociaciones de padres, las AMPAs que elevan esa propuesta y por eso nosotros formulamos esa denuncia y pusimos a disposición que ya estamos presentando recursos ante la Consellería y si los deniegan, pues iremos al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Bueno, en este sentido, doña Isabel, existen ya más de 40 sentencias condenatorias contra la política lingüística de la Generalitat. ¿No debería ser eso suficiente para que el señor Chimo Puig se dé cuenta de que lo que está haciendo va en contra de la Constitución, del Estatuto y de la libertad de los ciudadanos? Pero así debería ser. Cualquier gobernante debería catar las sentencias y cumplirlas. Las sentencias no se discuten, sobre todo cuando son firmes. Cuando son firmes te podrán gustar más o menos, pero hay que ejecutarlas, cumplirlas y aplicarlas. Pero mira, aquí en la Comunidad Valenciana, el señor Puig, que parece tan adalid y critica tanto a la señora Ayuso y a todo el mundo, pues se está comportando como el señor Torra, como los nacionalistas. Ignora estas sentencias y, de hecho, hay una importante que fue en abril del 2018 donde se indicaba que había municipios de la Comunidad Valenciana donde no había posibilidad de estudiar en castellano. Y eso es un atropello que el señor Puig está sistemáticamente desoyendo. De hecho, nosotros nos presentamos incluso la alternativa de interponer una querella contra el conseller Marsa o el propio Gobierno de la Generalitat por incumplir sistemáticamente estas sentencias. Incluso la señora Oltra llegó a decir en un consejo, es portavoz del Gobierno valenciano, pues en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Generalitat Valenciana, que si los magistrados querían hacer política, se metiesen en las listas, formasen parte de candidaturas o de partidos políticos y se presentasen en un ataque directo al más puro estilo del señor Pablo Iglesias, al Poder Judicial. Y puede que haya más sentencias, porque usted misma ha puesto a disposición de los ciudadanos que deseen recurrir a los servicios jurídicos del PP valenciano por si desean efectivamente protestar ante la justicia por este recorte de sus libertades como padres. Efectivamente, esas 40 sentencias son tanto de padres y que servimos, y asociaciones de padres y madres y padres individuales, como de diputados del Partido Popular, en calidad de padres afectados, la legislatura pasada en materia educativa, pero también los decretos que regulaban el uso administrativo del valenciano en la administración, que imponían la obligación de utilizar el valenciano incluso en las relaciones privadas, ojo, como en Cataluña, ¿se acuerdan ustedes de aquella oficina lingüística para obligar a todos los comercios a rotular en catalán? Pues aquí se hacía lo mismo en valenciano. No se imponían sanciones, pero sí se creaba un registro de buenas prácticas y no buenas prácticas. Todo eso ha sido anulado gracias a la actividad del Partido Popular. Y, efectivamente, estamos ya recurriendo muchos de esos proyectos. Estamos a la espera porque los consejos escolares elevan una propuesta y aprueban los proyectos lingüísticos la Consellería de Educación. Cuando tengamos esa resolución, interpondremos recurso ante la propia Consellería y, como nos tememos que nos lo denegarán, interpondremos recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia. Habrá una avalancha, especialmente en las zonas castellano-parlantes, donde la gente no se niega a aprender valenciano. Quieren que sus hijos... El valenciano es una riqueza. Los padres lo que están pidiendo es libertad. A la hora de elegir, igual que hay zonas donde quieren los padres escolarizar en valenciano, perfecto, y zonas donde quieren escolarizarlos en castellano. Nosotros abogamos por la libertad que ha sido una seña de identidad de esta comunidad a lo largo de su historia y en materia educativa, salvo cuando ha llegado el señor Puig. Pero yo hago responsable no a los nacionalistas, a la señora Oltra y al señor Marsá, sino aquí hay un único responsable, que es el señor Puig, que avala, consiente, permite y tolera todos estos atropellos a los derechos y a la libertad de los padres. Bueno, usted misma lo ha dicho, no solamente en la educación, también en la administración. La nueva ley de función pública impone la utilización del valenciano a los funcionarios. Al final pasará como en Baleares, que un médico obtenía plaza pública no porque supiera curar, sino porque hablaba en catalán. Efectivamente, el pasado 25 de marzo, hace apenas no llega un mes, se aprobó en las Cortes Valencianas la ley de la función pública valenciana, que por primera vez en la historia del autogobierno valenciano, se incluye el valenciano no como mérito, sino como requisito. Es decir, si no tienes un certificado de calificación o de aptitud del valenciano, no puedes acceder a ninguna de las plazas, no solamente de la administración pública de la Generalitat Valenciana, sino de sus consorcios, de sus empresas públicas, organismos autónomos y de los ayuntamientos. Con lo cual, hay una clara, o por lo menos, posibilidad o previsibilidad de inconstitucionalidad. Y, por cierto, se aplica a todas las categorías. Lo digo porque la señora Gabriela Bravo, la consellera de Justicia, que además es fiscal, decía que no podíamos alarmar el Partido Popular, que esto no se iba a aplicar a la sanidad, miente, miente y además con conocimiento porque ella es fiscal y conoce perfectamente la legislación. El artículo 3, en su último apartado de la ley, lo especifica y exige que el ámbito de aplicación de esta ley incluye también a todo el personal estatutario, funcionario y laboral de la sanidad pública valenciana. Por lo tanto, no vamos en estos momentos de grave pandemia y crisis sanitaria, pues la gente no se va a elegir, los profesionales sanitarios, por sus aptitudes y capacidades sino por si saben o no valenciano. En una zona que ustedes conocen muy bien como es la Comunidad Valenciana donde, por ejemplo, en Torrevieja hay 168 nacionalidades o en la zona de Benidorm y casi es importante saber castellano, es importante saber valenciano, pero también inglés por la cantidad de extranjeros que viven, tienen su segunda residencia aquí en la Comunidad Valenciana y que hablan varios idiomas, entre ellos mayoritariamente mucho ruso, alemán e inglés. Podemos concluir, por tanto, que Chimo Puig está tratando de imponer el mismo modelo que impuso Jordi Pujol en Cataluña, ¿no? Exactamente el mismo, es decir, de hecho, lo esconde, lo esconde, pero últimamente de forma abierta, de hecho, él se fue a ver al señor, al presidente catalán y hablaba de su Camonwell, después reguló un poco porque las críticas que le llovieron fueron importantes, pero es el mismo modelo en Cataluña, en la Comunidad Valenciana y en las Islas Baleares para formar esa Camonwell que es la nueva fórmula que utiliza el señor Puig para hablar de países catalanes que es el gran anhelo de la izquierda valenciana que han preferido, como nosotros decimos, prefieren ser catalanes de segunda a valencianos de primera y eso es muy triste. Isabel Bonich, presidenta del PP en la Comunidad Valenciana, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias, un placer, buenas noches. Un saludo, muy buenas noches. Don Rat, ¿qué opinión le merece?